Edison Gustavo Castrillón y Cristian Zapata Rivera, de 30 y 21 años de edad respectivamente, fueron capturados y privados de la libertad en centro carcelario como presuntos responsables del homicidio de un hombre ocurrido en el barrio San Agustín de Cartago, donde los procesados habrían disparado en repetidas oportunidades contra la víctima de 30 años. La Policía Nacional capturó en flagrancia a las dos personas a quienes les fue incautada una pistola 9mm, cinco cartuchos y tres vainillas calibre 9mm, al igual que una motocicleta. La Fiscalía imputó a los capturados los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios y municiones, los cuales no fueron aceptados por los procesados. La calle 20 entre Carreras Tercera y Cuarta a partir de ahora quedará en un solo sentido y además serán instalados nuevos semáforos en el sector. El programa hace parte de los planes de organización y optimización de la movilidad en la ciudad. A partir de mañana vamos a iniciar el proceso señalizando esta vía, lo que es la calle 20 entre Carreras Tercera y Cuarta. Se va a iniciar con un proceso de señalización, vamos a tener unos controladores haciendo el proceso de socialización también. Complementario a esto se van a semaforizar también estas intersecciones como lo es la Carrera Cuarta con Calle 20, Carrera Tercera con Calle 20, Carrera Quinta con 19 y Carrera Segunda con 21. Esta calle va a quedar en sentido de norte a sur. Vamos a darle continuidad desde el sector de Guayacanes a que siga hacia el sur y podamos que esta vía quede en un solo sentido. En un acto presidido por el alcalde Víctor Alfonso Álvarez tomaron posesión los integrantes del nuevo Consejo Municipal de Cultura de la ciudad de Cartago. A partir de ahora nos abocaremos al plan de desarrollo de cultura, a la política pública albordado, a fortalecer el plan especial de manejo de patrimonio, el plan especial de salvaguarda y todo lo que conlleva el desarrollo y el empoderamiento de la cultura. Agradecemos al señor alcalde por darle el visto bueno a este consejo y a cada uno de los consejeros porque son dignos representantes de cada una de las áreas que van a tener muy muy buen desempeño 2002, 2022 y 2026. Bienvenido al consejo como representante de la sociedad civil. Es una responsabilidad muy grande como representante de los medios de comunicación porque Cartago posee una historia, un presente y un futuro a nivel cultural súper enriquecedor y somos nosotros los agentes que vamos a transmitir no sólo a las generaciones actuales sino que vamos a sentar un precedente para que las generaciones futuras ya tengan ese conocimiento y sigan creciendo en ese sentido de pertenencia por la ciudad.